Guillermo Toscano, por la afirmativa en lo general y en lo particular. Anel Bueno, por la afirmativa. García Arias, por la afirmativa. Rogelio Salinas, a favor. Araceli García Muro, por la afirmativa. Jasmín García Ramírez, a favor. Claudia Aguirre, a favor. Ana María Sánchez Landa, por la afirmativa. Ana Karim Fernández, a favor. Cato Farías, a favor. Rodríguez, a favor. Tontero, en contra. Gretel Cullin, en contra. Rodríguez Zoriano Lisset, por la afirmativa. Rogelio Rueda, a favor. Fernando Escamilla, por la afirmativa. Rosalbo Farías, por la afirmativa. Remedio Solimera, por la afirmativa. Miguel Ángel Sánchez, por la afirmativa. Julio Arciano, por la afirmativa. ¿Faltan algún diputado por votar? ¿Faltan algún diputado por votar? Entonces, debemos votar a la mesa de la estima. Marta Mesa, por la afirmativa. Marta Mesa, por la afirmativa. Marta Mesa, por la afirmativa.